Calamocha se ha convertido este jueves en sede de las primeras jornadas aragonesas de protección de datos, transparencia y ciberseguridad organizadas desde la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos en colaboración con la Diputación de Teruel y COE Aragón. El programa se desarrolla durante el jueves en la Villa de Calamocha y el viernes en Andorra. Con este congreso vuelve a situarse a la localidad gilocana en el mapa de eventos de carácter regional y nacional. Aquí en Calamocha, bueno pues gracias a Dios, ya es un centro de jornada, de congresos y también es importante atraer a la gente que nos conozca, que nos identifique y como siempre digo también genera actividad económica. Satisfechos, encantados de recibir aquí también a la presidenta de la Agencia Española, que le agradecemos su visita y bueno esperando fomentar la cultura de protección de datos, un derecho fundamental que asista al ciudadano y que desde la administración pública sin duda el empleado público tiene que llevar a cabo. Dar a conocer y destacar la importancia de los ejes vertebradores de las jornadas es fundamental para toda la sociedad. En esta ocasión la cita va enfocada a trabajadores públicos y privados. La transparencia es un tema fundamental en las administraciones públicas, la ciberseguridad no te digo porque en las últimas juntas de seguridad de la provincia de Teruel hemos ido viendo como los delitos bajaban en otros ámbitos pero sin embargo subían en lo que es ciberseguridad y ya a nivel de empresas lo estamos viendo de verdad, lo estamos viendo a altos niveles sino también a nivel de la vida cotidiana de cada uno de los vecinos de la provincia de Teruel. Por lo tanto es un tema que es muy importante. Los organizadores de la jornada han fijado como objetivo principal la difusión de una cultura de la privacidad. Vamos a pelear fuerte para que el ciudadano que es el foco de todo, esto está pensado para devolver al ciudadano su control sobre sus datos, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española y en la Carta Magna y nos diferencia de otras culturas. Esta primera edición se espera que sirva para calar en la necesidad de proteger los datos en las empresas turolenses. No es algo que desgraciadamente nos hayamos tomado en serio desde el principio pero estas jornadas van a ser las que van a concluir con ese compromiso para que puedan las empresas saber exactamente hasta dónde llegan los ciberataques y sobre todo el tema de la protección de datos. Hay que concienciar a las empresas. Para facilitar la labor de transparencia, protección y ciberataque existen distintas guías y herramientas como las que ofrecen desde la Agencia Española de Protección de Datos en su página web. Para Ciudadanos está la guía sobre el uso responsable de internet o para las empresas que traten datos de carácter básico la herramienta facilita que acompaña gratuitamente a las pymes a adaptarse al cumplimiento normativo. Entre estas destaca el canal prioritario que facilita de forma gratuita la eliminación de cualquier archivo de contenido sensible. Por ejemplo un vídeo de carácter sexual que se graba una joven con su pareja luego rompen y la pareja por venganza lo difunde en el instituto. Estamos consiguiendo la retirada de estos contenidos con las empresas de internet en cuestión de horas hasta 72 horas en el 90% de los casos y sobre todo salvar vidas. Entonces quiero hacer un llamamiento que igual que en el mundo terrenal, en el mundo analógico, tenemos responsabilidad penal, podemos matar a alguien si conducimos borrachos, si hacemos un reenvío en el mundo digital también podemos provocar la muerte de una persona. El programa confeccionado para Calamocha y Andorra incluye tres paneles de trabajo compuestos por ponencias que presentarán de forma práctica las cuestiones más relevantes fomentando así la participación de los asistentes.